Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¡Eh, pingüinitos y pingüinitas! ¡Calma estamos! ¡Espero que todos estemos! ¡Me! 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 ¡Vienes y con Ale! ¡Hola! ¡Madre mía, compañero Ale! ¿Por qué me pidas? Si yo soy una buena persona Es que veo tu carita y me da ganas de pegarle ¡Ah, sí, mira! ¡Toma! ¡Ay, yo también veo tu carita y me da ganas de pegarle! ¡Pero qué haces! ¿Qué haces? ¡Pero vente! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Pero que yo soy más fuerte que tú! ¡Ya, ya no peleemos! ¡No! ¡Hagamos la paz! ¡Hagamos la paz! ¡Hagamos la paz! ¡Hagamos la paz! ¡Ven, ven, ven! ¡Hagamos la paz! ¡Hagamos la paz! ¡Dame un abrazo, eh! ¡La paz y amor! ¡Ay, perdóname! ¡Oye, Ale, perdóname! ¡No era mi intención hacerlo! ¡Ah, chicos! ¡El día de hoy estamos en ruleta! ¡Pero adivino de qué, Ale! ¡Eh, de lava! ¡No, de lava no! La lava está aquí por algo que ahorita voy a explicar ¡Pero el día de hoy estamos en la ruleta de la super mega archi espera! ¡Hala! ¡Pero, pero! ¿Eso no es peligroso, Timó? Un poco, pero estamos tú y yo, así que vamos a poder contra esto ¡Chicos! ¡A ver! ¡Vamos a jugar a la ruleta de la super mega ultra espadas! ¡Así que vamos a empezar con este! ¡A ver! ¡Empiezas tú o empiezas yo! ¡Empieza tú, compañero! ¡Empieza tú! ¡A ver! ¡Voy! ¡Yo cojo esto! ¡A ver! ¡Yo ya estoy listo! ¡Ya agarraste tu estuarco! ¡Que sí! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Voy por el azoy! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué te toca! ¡¿Qué me tocó?! ¡¿Qué te tocó?! ¡Hola! ¿Qué es eso?! ¡Soy el mago del fuego! ¡Uy, no! ¡Es una poción! ¡Una espada con poción de fuego! ¿Y que nunca la vas a tener tú? ¡Guau! ¿Seguro? A ver, espérate, espérate ¡Ey, yo! ¡Hala! ¡A ver! ¡Guau! ¡No! ¡A ver, Timó, Timó, Timó! ¡Verde! ¡Verde, verde, verde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué me toca, a ver qué me toca! ¡No te lo vas a creer! ¿Qué te tocó? ¡No te lo vas a creer, compañero! ¡A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Mira esto! ¿Cuánto tiene eso? ¡Esto tiene siete! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Y es de diamantes! ¡Es de diamantes! ¡Es de diamantes! ¡No, no tengo miedo, no tengo miedo! ¡Hala! ¡Eres muy valiente, eres muy valiente! ¡Vamos por el rojo! ¡Vuera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hala! ¡Mira lo que me salió! ¿Qué es eso? A ver... ¡Lo mismo que el tuyo! ¡Pero el mío tiene otra cosita abajo! ¡El tuyo no! ¡Mira! ¡El mío es azul! ¡Y el mío también! Bueno, el mío es como sileste, no sé, color diamante ¡Ok, voy yo! ¡El último! ¡Queda amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que me tocó amarillo! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Uy! ¿Qué te tocó? ¡Una espalda doble! ¡Mira esto! ¡Hala! ¡Está fea igual que tú! ¡No, cómo que fea! ¡No, cómo que fea! ¿Qué dices? ¡No me peguen, no me peguen, no me peguen! ¡No quiero usar mis armas con... ¡No, no, 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 espérate! ¡No me peguen! ¡Ah, bueno! ¿Qué más? Ahora que tenemos dos armas cada uno, obviamente no vamos a tener muchas Vamos a tener un basurero donde tenemos que tirar cualquiera de las dos Pero, escúchame, tú vas a elegir un arma mía para votar Y yo voy a elegir un arma tuya para votar la que yo quiera ¡A ver, eso es trampa! ¡No, no, no! A ver, empieza tú eligiendo la mía Mira, tengo... ¡Quiero que votes la voz de diamante! ¡Eso, quiero que votes eso, quiero que votes eso, quiero que votes eso! ¡La voz de diamante! ¡Sí! ¡Ay, qué tramposo! ¡No, no, no, las botas! ¡Ah, listo, ya, vas tú! A ver, ¿qué tienes? A ver, tengo esto y tengo esto ¡Yo quiero que votes la de diamante también! Mira ¡Pero no, a ver, yo no tengo que votar el tramposo! ¡Pero ya está! ¡Te la ganaste, te la ganaste! ¡Soy el dios del mago! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué malo! A ver, ahora voy yo, ahora voy yo ¡Aaah! ¡Verde! ¡Verde! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Tutututututututu! ¡Vadme yo! ¡Uy! ¡Uy, la! ¡Una cosa de esmeralda! ¡Mira esto! ¡A ver! ¿Cuánto daño tiene? ¡Tiene ocho! ¡Oh! ¡Hala! ¡Eso es potente! ¡Dale, vas tú, vas tú! ¡Corre, corre! ¡Yo quiero el amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡A ver! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡A ver qué sale! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡A ver a esto! ¡Uy, una motosierra! una pregunta antes de que lo ahora sí me quieres no te voy a decir porque vas a querer yo quiero el azul en todo el amor este no no hay ya sé que voy a votar a ver qué quieres votar te pongo estos dos está hoy está esta espada está nada no sé es una espadita y esa es una esmeralda cual quiere votar tú está yo la voto por ti tranquilo a ver a ver tú a ver tú vota lo tuyo estoy tengo esto y obviamente voy a votar la de diamante guajaja los dos tienen el mismo daño que es eso ahora soy el dios que es esto que es eso parece una raqueta pero está potente se ve potente por yo tengo fuego A ver, uno ¿Qué haces? Espérate, espérate Que me muero, que me muero A ver, más tú, más tú, más tú Dale, dale, dale Yo quiero el verde Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, el verde A ver, que te toca ¿Qué sale? ¿Qué sale? Yo quiero ¿Qué es esto? Un escudo A ver, a ver, pégame A ver No, 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 esto no es Es como un escudo el Capitán América para defender A ver, a ver, espera, espera, espera A ver, Timo, quiero ver Pégame con esto Con el arma que tengas A ver, yo tengo el arma Pégame ¿Ya? Me quitas cuatro corazones y medio Espera, 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 espera ¿Qué pasa? A ver, pégame tú, pégame tú Ahora, pégame con la misma arma que me pegaste, tonto Con la misma arma A ver No, es lo mismo, esto no sirve Toma tu regalo No, no, eso es tuyo, eso es tuyo A ver, voy yo A ver Queda el amarillo, ¿cierto? Sí, sí, sí ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La última puertita de la tercera ronda ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Qué te tocó? ¡Otro escudo! ¡Pero yo creo que es para pegar! Yo creo que es para pegar No, eso no es para pegar Eso no es para pegar Entonces, ¿para qué es? Esto es un... A veces sé que tiene durabilidad, pero no entiendo O sea, no sé si... ¿Qué? No sé, la verdad Ok, voy a ponerte mis dos armas ¿Cuál quieres botar? Esta Ahí va a ser lógico Obviamente quiero que botes esto Ya lo voy a botar ¡Ay, no! A ver tú, a ver tú ¿Qué tienes? Tengo esto y tengo esto Obviamente voy a querer que botes el escudito ¡Toma! ¿Y por qué? ¡Oh! ¡Espérate! ¿Por qué? ¡Espérate! ¡Acabaste! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo saco de ahí? ¡No! ¡No! ¿Pero cómo lo saco de ahí? Ya perdiste Ay, no me lo puedo creer Tenía que botar el... ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Raja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Ale! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo puedo ser tan tontito? ¡Oh, sí! ¡Ya perdiste! A ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Una garra ninja! ¡Mira! ¡Cuánto pere! Bueno, ya, ya, ya Ya sé que es lo que no voy a botar ¡Ay, no! ¡No me lo creo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Yo voy a tirar con estilo! ¡Vamos! A ver ¡Al azul! ¡Huelo! ¡Vamos al azul! ¡Vamos al azul! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡A abrir! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¡Mira esto! ¡Otra garra! Mira, yo también tengo una garra Pero la mía es más fuerte ¿Cuánto pega la tuya? ¡No sé! ¡No te lo voy a decir! ¡Oh, ok! ¡Lo vas a descubrir luego! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, la última ¡What! ¡No, azul ya salió! ¡Azul! ¡Azul ya salió o no? ¡Azul ya salió! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, por favor! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, yo también sé que voy a votar entonces Bueno, todavía no sé A ver, dale, dale ¿Qué es el verde, no? ¡Verde, verde, verde, verde! Voy a tirar esta vez con más estilo ¡A ver! ¡Verde! ¡Qué buen estilo, Ale! ¡A ver! ¿Dónde está el verde? ¡Verde, verde, verde, verde! ¡A ver! Que te salga algo malo ¡Puede ser malo! ¡Oh, a la timo! ¡Ay, ya sé que voy a votar! ¡Te doy una pista! ¿Qué? Pega más algo que tiene garras ¡Hula! ¡Eso está interesante! A ver, tengo esto y esto ¿Cuál quieres votar? La pistola de oro ¡Vótala! Ah, porque yo entonces Yo dejo que Esta o esta ¡Voy a votar tu pistolita! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, pues yo también la voto! ¡Mi pistola! ¡Mi pistola! ¡A ver, ven! ¡Sácala, sácala! ¡No, ya no voy! ¡No, ya no se puede! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ven, ven, ven! Que ya tenemos que pelear Tenemos cuatro armas Tenemos armas buenas, Ale Yo solamente te digo, Timó, que ya perdiste ¿Cómo que ya perdiste? ¿Dónde estás? ¡Ah, hola, Ale! ¡Tenemos que dos! ¡Ven, ven! ¡Vete! ¡Vete para tu esquina! ¡Vete para tu esquina! ¡Equípate, equípate, equípate! ¡Yo ya estoy lista! ¡A ver! ¡Cuando tú quieras! ¡Madre mía! ¡Van a hacer las rondas que sean necesarias para desempatar y quedar ganador! ¿Vale? Ok Espérate, spawn point ¡Listo! ¡Es verdad! ¡Espera, espera, espera! ¿Estás ready? ¡Estás ready! Es que no sé cuál arma mía pega más Creo que esta, esta... ¡Ya tengo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay, no, no, no! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vente, Timó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, toma! ¡Aaaaaaah! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, desempate! ¡Ven! ¡Vas un punto! ¡Desempate! ¡Ah, no! ¡Uno! ¡No! ¡Segunda ronda, segunda ronda! ¡Va! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Que no me puedo hacer el borde contigo! ¡Vamos, te estoy ahí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que te vagues! ¡Que te vagues! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Posiciónate en tu posición! ¡Ay! ¡La vas a pagar, Timo! ¡Ok! ¡Ahora sí, desempate! ¡Con esto vamos a darnos cuenta de la victoria! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡¿Qué haces? ¡Que te voy a bombardear, Timo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no te he movido! ¡Ay! ¡Que no vas a poder! ¡Que no vas a poder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que soy el dios del fuego, Timo! ¡Tu! ¡Soy el dios del fuego! ¿No? ¡¿Quiénes? ¿Qué haces? ¡Soy el dios del fuego, eh! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡El dios del fuego no puede ser disfrutado! ¡No! 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 Chicos, espero que les haya gustado mucho este video No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima, bye bye